Ok, buenos días o tardes o depende de dónde están en el mundo. Este video mensaje estoy haciendo para los hispanoparlantes, clientes que tenemos para Southland Tool Manufacturing en Anaheim, California. Somos fabricantes de equipos para limpieza de acanterías. Especializamos en barillas de sandeo, en equipos accesorios para los equipos grandes de alta presión. Tenemos una gran variedad de boquillas, de extensiones, de mangueras, de toda clase de trampas de arena, trampas de desperdicios, cosas que pueden encontrar en el fondo de la cantería. Además, tenemos más de 32 años de experiencia en surtir partes, repuestos para los equipos que ustedes tienen o que sus clientes tienen. Y con este fin, estamos en grado de surtir una gran variedad de estas partes en el modo más eficaz y económico para ustedes. Entonces, la próxima vez que ustedes tienen la necesidad de comprar equipos usados, nuevos, repuestos, partes, equipos de sondeo, tubos, todo lo que se requiere para sus equipos, danos una llamada y podemos darle un preventivo de los precios de su lista ya puesto en su puerto de destino. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.